Novio de Just Top propone crear una asociación de influencers Tras la vinculación a proceso de la youtuber Just Top, Gerardo González Bañales, su pareja sentimental, llamó a crear una asociación de influencers. A través de un video titulado Comunicado 20-07-2021, subido a las redes sociales de la youtuber, explicó que su pareja está siendo juzgada duramente por la sociedad y la justicia, que la mantiene privada de su libertad injustamente. Me parece que hay una grave confusión acerca del tema de Jocelyn. Ella actualmente está siendo sometida a dos tipos muy diferentes de juicios. El juicio jurídico, que es el que actualmente la tiene privada de su libertad, y el juicio mediático. Gerardo González señaló que para evitar casos como el de Just Top, sería necesario crear una asociación de influencers para que proteja a los creadores de contenido digital y que al mismo tiempo sea una herramienta para que estos conozcan sus derechos y obligaciones. Estoy completamente de acuerdo en la necesidad de regular y educar el contenido digital que comparten los creadores de contenido digital. Y por eso creo que es de suma importancia que los comunicadores digitales o influencers formen una asociación para que conozcan su marco de derechos y obligaciones. Dijo que Just Top se encuentra tras las rejas por una interpretación inconstitucional del artículo 187 del Código Penal de la Ciudad de México, en el que su decir, 10 palabras son interpretadas como un delito muy grave. Y con esa interpretación que lleva un disfraz de legalidad, se le aplica esta medida cautelar de prisión preventiva. Y al mismo tiempo tiene el disfraz de la justicia, pero no es más que una simulación de justicia. Finalmente, llamó a reeducar el lenguaje cotidiano que utilizan las personas, los medios de comunicación, los influencers, los políticos y los abogados. Para que no cometamos los mismos errores que merman los derechos humanos y en especial los derechos de las mujeres. Con información de UNO TV. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.